Soy incapaz de imaginarme entregando más en la vida de lo que ya ha entregado, escribió Morrissey en su libro de autobiografía con respecto al matrimonio. ¿Cuál es su postura sobre este tema? Conoce la historia en este video de Página 18. Mientras se encontraba de gira en los 90, Morrissey se hospedó en un hotel en el que se llevó a cabo una boda, pero Asia se convierte por un breve espacio de tiempo en Italia. En el patio del hotel se celebra una boda estrambótica y yo contemplo todo desde una distancia segura, escribió el cantante. Ese momento lo hizo reflexionar acerca de este tipo de reuniones. Me pregunto por qué se molestaran siquiera en montar una ceremonia. Me parece tantísima molestia para todo el mundo y solamente porque dos personas consideran que son compatibles, sin sospechar que sus sentimientos pueden cambiar con el tiempo, redactó Morrissey. Más adelante siguió por su postura. Escondido tras una planta enorme, soy incapaz de imaginarme entregando más a la vida de lo que ya ha entregado. Veo a través del corazón humano y sé que lo más valioso en la vida es tener por delante un día que solo a ti te pertenece, para hacer lo que desees, recordó el inglés. En su libro, Morrissey escribió un particular sobre dos personas con las que tuvo un tipo de relación. Jake Owen Walters, con quien vivió dos años en Londres, y Tina de Gany, con quien pensó en tener hijos. En ambos casos, sin mencionar un posible matrimonio. Y así, se cierra una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Morrissey? Escríbanos tu opinión sobre este video y no olvides que en Página 18 diario tenemos una historia nueva que contar.